Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo, voy todo brillado, la torta Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo Oh, mira un Steve Oh yeah, diamantes Hola Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo Que buena corriente ¿Cuál mamo? La mía Oh yeah, de lunes a domingo Oh yeah, diamantes, 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 diamantes Por favor esta vez es en serio, no lo arruinen Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo Por favor esta vez es en serio, no lo arruinen Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo, voy todo brillado Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo Por favor esta vez es en serio, no lo arruinen Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo, voy todo brillado, la torta Huele un tornado Vamos ayúdenme a hacer esto bien De lunes a domingo, voy todo brillado, la torta me da luz por todos los lados, picando y picando y picando y picando Ya, no funcionará Hay que llegar al menos al coro Creeper Ahora sí, serios pues Yo no te he encontrado No entiendo Oh yeah, diamantes Venga Sean serios Mi mamá me mima Otra vez Picando y picando, de lunes a domingo voy todo brillado ¿Siguen la serie de Vegetta 777? Primero hay que llegar al coro en orden, vamos de nuevo Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo Yo no me sé la canción, solo digo Oh yeah, diamantes, de lunes a domingo voy todo brillado, la torta me da luz por todos los lados, picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas tiran ya y todo estoy sonando, bajándome la vida y no voy ni armado, metiéndome la leche a ojos y a tragos Decí así de frente que tremendo impacto pa' picarte un poquito, dime si hay que ser minero, romper el pico en el hierro Creeper Oh no